Amigos, amigos, en Japón son las seis y media de la mañana, y como pueden ustedes mirar, la tranquilidad que se vive. Estamos, por cierto, a menos tres grados ahorita, acá en la zona de Kanagawa y Okohama. Estoy llegando a mi trabajo. Mi trabajo es un centro geriátrico que queda en las montañas. Yo vengo caminando, pero aún teniendo carro, o si vienes en bus, tienes que pasar esta callecita pequeña y llegar hasta la montaña misma, que está allá arriba, donde queda mi centro de trabajo. Entonces, quería contarles que hace rato hice un video contándoles todo lo que está pasando en Japón, los danificados que hay en la zona oeste de Ishikawa, en la ciudad de Ishikawa, en donde ya los, cada día que pasa los muertos aumentan, los danificados también siguen en un momento, los desaparecidos también. El gobierno, hay gente humanitaria que está queriendo ayudar, pero todo esto se canaliza siempre vía ONGs o vía entidades del Estado. Así que nadie puede hacer una donación a cuenta propia. Imagínense, también si lo harían, sería un caos terrible. Así que, contarles amigos que también, ya ayer fueron sepultados los cinco personas que estaban en el avión pequeño que chocó con la Japan Airlines el día 2 de enero. Ayer ya fueron sepultados, triste ver a los compañeros de trabajo como lloraban, porque aún no se sabe las causas, probablemente sea por una negligencia y la falta de comunicación entre la torre central y el avión pequeño. Y para, como para, cereza en el pastel, aunque es un poco irónico decirlo, una de las familias más poderosas de Japón, la familia Tanaka, del ex ministro, de un ex ministro, y su hija que también es una política reconocida. Se olvidaron, dejaron en Japón, por la religión de ellos, acostumbran a veces a poner velitas, así como nosotros a los santos a veces. Ellos también dejaron unas velitas, unas senko le llaman, se vería como una especie de incienso, que lo dejan frente a la foto de su familiar más querido. Y parece que eso también fue la causa de que una chispa esa cayó en una parte que era inflamable y produjo un incendio en toda esa mansión, donde los daños materiales, y supongo que históricos para el Japón, se han perdido en su totalidad. Hola, el ex primer ministro y su hija están ilesos, no les ha pasado nada, pero sí, la inmensa mansión ha quedado totalmente en ruinas. Así que, amigos, eso quería contarles, les conté en vivo, pero en vivo a veces es un poco confuso, no se escucha bien, así que por eso que estoy volviendo a ser este viejo. Bueno, ya saben, amigos, si vas a colocar cerveza en el Japón, tengo mucho cuidado con los calefactores, con la vela, con los, sobre todo con la calefacción esa que a veces usamos todavía con kerosene, porque a veces son producto o causa de grandes incendios. Cuídense, nos vemos, chau, chau. Llegué a mi trabajo.